Buffete Jordan, abogado, attorney at law. La audiencia de medida cautelar constituye la diferencia entre la libertad y la detención provisional. Saludos, soy el licenciado Patricio Jordan, abogado, attorney at law. Bienvenidos a mi despacho. La audiencia de medida cautelar forma parte de lo que los juristas denominan audiencia múltiple. Y es aquí donde se determina si el imputado permanecerá detenido provisionalmente por un periodo de seis meses mientras dure la investigación o se le otorgará una medida cautelar distinta a la de detención provisional. Para enfrentar tan importante acto procesal, el abogado defensor debe de estar preparado para traer ante el juez de garantías los mejores arraigos que tenga su cliente en Panamá. Al igual que sustentar que su cliente no constituye ninguno de los riesgos procesales contemplados en el artículo 227 de nuestro ordenamiento procesal penal. De modo que, en el caso de que estés enfrentando un proceso penal, te recomendamos contactes a Bufete Jordan para asesoría y representación judicial efectiva. Contáctanos vía WhatsApp al 6486-6544.